¿Qué es una parábola? Una parábola es la representación gráfica de una función que viene expresada por un polinomio de segundo grado. Esto es un polinomio de segundo grado. Entonces, datos interesantes sobre la parábola. Una parábola puede ser así o así. Esto se le llama conveso y esto concavo. Si A, que es el número que delante de X cuadrado es menor que 0, es conveso. Y si A, que es el número que delante de X cuadrado es mayor que 0, es concavo. ¿Vale? Y luego, es muy fácil calcular la X de este punto. Es decir, ¿dónde cae este punto? La X del vértice siempre es menos B partido de 1. Siempre, siempre. Y luego es interesante, para dibujar la parábola, saber si corta. La parábola siempre va a cortar el eje. ¿Vale? Siempre va a cortar el eje. Ese punto es interesante calcularlo. Siempre, siempre, siempre. Pero al eje puede que no lo corte. Puede que lo corten dos puntos como este. Que lo toquen a mano. Por ejemplo, podría ser así. Y lo toquen un punto o que directamente no lo corte. Que por arriba o por abajo. Pero al eje siempre lo va a cortar. Vamos a calcular la parábola. Según esto que hemos visto ahora. Con el vértice, los puntos de corte y una tablita. Y vamos a dibujar esta parábola. Borja. Por rojo. Bueno. El color político sería rojo. Entonces, esto es una parada. Igual a X cuadrado menos por X menos. Dicen, dibuja esa parábola. Paso 1. Calcular la X del vértice. Hemos visto que la fórmula es menos B partíbulos. Vamos a ver. ¿Cuánto vale A en esa parábola? ¿1? ¿Cuánto vale A? ¿1? ¿Cuánto vale B? ¿Cómo? ¿2? ¿No? Pues si no es muy importante. No es lo mismo. Que tú tengas 3.000 euros, te deba 3.000 euros. Hay 6.000 euros de diferencia. Menos 2 V que delante Contiene el 5 ¿Y C cuánto va? Menos 3 Entonces El vértice de esta parábola Sería menos Menos B Sería menos menos 2 O menos menos 5 Partido 2 por 1 Eso sería 2 partido 2 Que es 1 ¿Vale? O sea que la X del vértice es 1 ¿Vale? Luego yo hago los puntos de corte Primero Con el eje Y Con el eje Y es cuando X vale 0 Cuando X vale 0 Sustituyo aquí y me queda que Y es 0 al cuadrado Menos 2 por 0 menos 3 Es menos 1 0 menos 3 ¿Vale? ¿Ok? Y en el eje X Sería que Y vale 0 Entonces si Y vale 0 Tengo que hacer que esta ecuación de segundo grado Y me queda X igual a menos B Sería menos menos 2 2 más menos 3 cuadrados De menos 2 al cuadrado Menos 4 por 1 por menos 3 Ojo por los signos Partido 2 por 4 Que hago Esto sería Ojo por los signos 2 más menos Menos 2 al cuadrado 2 es 4 Y ahora aquí Menos por menos Y 4 por 3 es 2 Partido 2 Esto sería 2 más menos A raíz de 16 Que es 4 Partido 2 Me queda 2 más 4 6 entre 2 es 3 Y 2 menos 4 es 2 Y 2 menos 1 Entonces De aquí Si Y vale 0 y menos 3 Corta en el punto 0 menos 3 Y si Y vale 0 Corta en el punto 3 0 Y menos 1 0 Si Y es igual a 0 ¿Por qué? Si Y es 0 Lo sustituido aquí el 0 Donde pone X Y puesto 0 ¿Y cómo? Pues X es 0 ¿Por qué? Porque en el punto donde una parábola corta Vale GY Es en el 0 Aquí La X vale 0 Siempre La X vale 0 En ese punto ¿Vale? Entonces como siempre corta con la Y Siempre te da 0 en el primer punto Y los puntos donde corta la X Es la Y la que vale 0 Ahora ¿Qué hago? No Tengo que hacer una tabla No Tengo que hacer una tabla Con esa no tengo suficiente Tengo que hacer una tabla Tengo que hacer una tabla Que tenga El vértice en menos El vértice en menos No, pues pongo el 1, aquí. ¿Vale? Y voy creciendo puntos que estén alrededor del 1, como ya sé que es la parábola. Tiene como acento el vértice, voy calculando puntos que estén alrededor, que me va a dar, para que me haga la parábola o menos. Puedo calcular 3.523.615, pero este número va a dar el 1. Me va a dar el número que estén alrededor, por ejemplo, el 2 y el 0, que están alrededor. El 3 y el menos 1, que están alrededor. Y con esto yo tengo más veces que estén alrededor. ¿Y si es así? Sí. ¿Una parábola sí? Entonces, ahora tengo que hacer, calcular la x. x cuadrado menos 2x menos 3, para cada uno de estos puntos. Por ejemplo, para 1, sería 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. ¿Esto cuánto es? Lo que podría exponer que equivale 1 aquí. ¿Vale? Que sería 1 menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. Para 0, ya lo son, 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3, es menos 3. Para 2, 2 al cuadrado, menos 2 por 2, menos 3, 4 menos 4, menos 3, menos 3. Para menos 1, tengo la suerte de que ya sé que son los puntos de 2, que me dan 0. 1. 2 al cuadrado, menos 2 por 2, menos 3. Y en el otro menos 3 es igual, pero con la x. Por menos. Aquí la x es 0, se sustituye al 0 aquí. Si os fijáis, los números que están a la misma distancia del vértice valen lo mismo. Menos 3, menos 3. 0, 0. Porque es una palabra así. Si está a la misma distancia, va a valer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo reconozco estos puntos y los pongo ahí. Menos 1, 0. Es. 0, menos 3. Es. 1, menos 4. Es. 2, menos 3. Es. 3, 0. Es. Y sería una cosa así. Y eso es todo lo que deciden las parábolas. Es.